La M740 Pero me parece mucho más acertado Y tenemos en línea a un sociólogo Profesor, investigador, escritor Él es el profesor Miguel Ángel Forte ¿Qué tal? Buenas tardes profesor, nos escucha bien Buenas tardes, muchas gracias por la comunicación Es muy interesante la introducción que has hecho del psicólogo y del sociólogo Generalmente en los programas de televisión últimamente Siempre me cruzo con psicólogos, psicólogas, psiquiatras Bueno, es un poquito el tema del problema del sentido Es decir, la psicología y la sociología trabajan sobre el problema del sentido De ahí la cuestión de pensar si es el sujeto en realidad Es responsable absoluto de toda subjetividad O si subjetividad también es algo así como decimos los sociólogos Casi un chiste, un meme, es una construcción social O sea que es muy interesante esta introducción que has hecho Que pone en tema, pone en tema Es decir, es como preguntarme a vos ¿Te parece que Miley está de la cabeza? Bueno, yo te podría, digamos Yo tuve un programa de Fantino Que caractericé teóricamente Porque además, si te aparezco y demás Y lo caractericé Y se me vieron todos los pibes de Miley Y se me vieron encima en Instagram, ¿viste? Porque claro, ellos enseguida te dicen Viejo, zurdo, uva O sea, esa es la respuesta que tienen ¿Por qué? Y yo metí una remera que dice así Viejo, zurdo, uva Porque en realidad vos fijate que cosa interesante La izquierda Yo me considero una persona izquierda Terminamos siendo los defensores del Estado y las instituciones Mirá que cosa paradójica, ¿no? Maravilloso Terminamos defendiendo las instituciones, el Estado Hoy lo hablaba en una clase a la mañana En la Fundación Walter Benjamin Él hace muchísimos años que dé clase ahí Y bueno, les decía esto a los pibes, ¿no? Terminamos los zurdos defendiendo el Estado La institución, la escuela pública, ¿no? Instituciones burguesas en última instancia, ¿no? Pero bueno, estamos tan arrinconables Que no sabemos cómo pararlo, ¿no? No, aparte, también decíamos antes de comenzar la entrevista Que lo paradójico es que el mismo sector Que, o sea, nos baja la intensidad de la democracia Que provoca lo que provocan las instituciones, ¿no? Es el mismo sector que vuelve a generar Movimientos, candidatos que traccionan Popularmente las elecciones Exactamente Es una contradicción impresionante O sea, yo te voy a decir un poco Lo que pienso en términos generales Acerca de esta cuestión De la derecha puesta en una situación Como de rebeldía Y como yo digo Nos robaron los trapos, ¿no? De que la derecha nos robó los trapos a la izquierda, ¿no? Porque todavía acá no lo vemos del todo Pero hay un libro de Stefanoni muy bueno Que habla de este tema en Europa centralmente Y algunas cuestiones en la Argentina Que vos pensás que hay cosas interesantes Que hasta cuestiones de género han tomado La derecha Claro, porque ellos hacen una relación de causa-efecto muy sencilla Si los talibanes Están contra las chicas Prohibamos la entrada del Islam a Europa Entonces, como la izquierda No podemos hacer eso Porque se nos cruza con el racismo y demás Que la izquierda siempre ha defendido toda esta postura Claro, nos golean Porque claro Cuando te decís La derecha tiene esta cosa No siempre dice que te cuida ¿Viste? Que la derecha, el fascismo tiene esto, ¿no? Que déjame a mí que yo te cuido Déjame a mí que yo te cuido Y te cuidan Pero te cuidan y te matan también, ¿no? Digamos De paso Pero mira Yo te voy a decir algo Que a lo mejor es un poco útil Es un poco didáctico y pedagógico Que es a mí lo que más me preocupa Y ahora te voy a decir Más allá de la derechización tomada en términos generales Acerca de la elección de ciertos partidos Que tienen más un formato de derecha En términos generales Si nosotros queremos recurrir a un teórico interesante Que es un socialdemócrata como Bobbio Que escribió un libro especialmente Se llama Derecha e Izquierda Es un libro excelente En un momento que estaba en discusión Si todavía era válida esa diferenciación Y fíjate que interesante Que le seguimos dando las raciones El texto de los noventas Porque Bobbio decía Muchacho, esto sigue El gobierno nunca fue una cuestión Meramente administrativa Hay construcción política Bueno, entonces Ahora bien ¿Cómo podemos establecer una diferencia Fuerte entre derecha e izquierda? Hay una cosa nodal Un núcleo central Que vos decís Este tipo de derecha Este tipo de izquierda La derecha considera Que el orden social Se consigue Bajo la forma De una sociedad asimétrica Desigual ¿No? Y la izquierda Pensamos que el orden social Se consigue Es una sociedad igualitaria Ahora, la discusión Es acerca de la famosa libertad Que está tan de moda La libertad de la derecha Hace poco hablamos con esto Con el padre Paco En un programa de radio La libertad de la derecha Es una libertad de Aniquilar a los que menos recursos tienen Y que el resto siga adelante Montado sobre esa forma Digamos Esta es la libertad Pero la izquierda Digamos El concepción de izquierda Igualitarista Pensamos que la libertad Sin igualdad Es precisamente Fortalecer la asimetría social Esta es la gran discusión Ahora, por eso mismo Que es interesante Lo que a mí más me preocupa Hoy hablábamos con un compañero Un colega De Bonavena Un tipo fenómeno Que además Como es Inquia de San Lorenzo Tenemos Una unidad Una hermandad De base Viste que Los cuervos somos Los cuervos Las cuervas somos una secta ¿Viste? Sí, sí Son muy Solidarios entre sí Vos encontrás Un hincha de San Lorenzo Y empieza la amistad Después hay que cultivarla Pero arranca la amistad Dice San Lorenzo El gastómetro El viejo gastómetro Cuando tenemos Una historia de exilio Muy complicada Eso nos genera Una identidad muy fuerte Bueno La cuestión es que Hoy decía Una cosa interesante Que yo la voy a recoger Casi como propia Te la voy a robar Digamos Hoy lo mencioné En la clase también Lo que más Preocupa Es como La sociedad Naturaliza 40% De pobres O sea Eso es derechización Aceptar La simetría Como un hecho Natural Entonces En eso Se monta El partido De derecha En ese abaste Social Que acepta Tranquilamente Que haya 40% De pobres Que haya exclusión Social Que la policía Vaya a la Villa 31 El otro día A Guernica Eso es como Que está naturalizado En la sociedad Esto es lo que a mí Levantando Esto que decía Mi compañero Mi colega La idea La idea De aceptar Aceptar La pobreza Como un dato Digamos Podemos convivir Con el 40% De pobres Sin ninguna Digamos Podemos convivir Con eso Eso es lo que más Me preocupa Que hace a Lo que nosotros Podemos decir Derechización En términos Societarios ¿No? Es el tema Entonces claro Los partidos Vienen Y levantan Todo Levantan La insatisfacción Con el gobierno Levantan Las propuestas Más De derecha Sobre la salida De esta crisis Y bueno Y eso es lo que nos está Pasando últimamente A nosotros Y a nosotras ¿No? Es un problema Es un problema Con el que vamos a tener Que yo creo Convivir un tiempo Y yo creo Mira si vos me apuras Un poco Yo soy un viejo Psicobolche ¿No? Soy un Soy un pibe De los 70 ¿No? Yo tengo Casi 70 años Soy un pibe De los 70 Yo creo que nosotros Nos han Llevado a cabo Una derrota En el 76 Enorme Y que todavía No podemos salir De esa derrota O sea El campo popular Sufre una derrota Tan terrible En esa dictadura Que todavía Nos cuesta Incorporar En la democracia Toda la deuda De la democracia ¿No? Esto Cualquiera Digamos Cualquier persona Medianamente Digamos Dentro del campo popular Digamos ¿No? Pero llamarlo De alguna manera General Todos estaríamos De acuerdo Que la democracia Está en deuda En la Argentina Como la democracia Está en deuda En la Argentina Y no solo En la Argentina Es que la democracia Como régimen político También está perdiendo Simpatía Es un problema O sea Parece que la democracia El problema Se puede llevar También al mismo Régimen político Es otro problema más O sea Estamos en una época Muy complicada Y yo creo que La derechización Tiene que ver Con esto ¿No? En pensar Que con mayor desigualdad A mí no me va a tocar Digamos ¿No? Yo voy a saber Sobrevivir En esta lógica Absolutamente Individualista Que hay un autor Que hay un autor Que yo trabajo Mucho Que es Rin Chulhan El coreano Que habla De la sociedad De rendimiento La sociedad De cansancio Una sociedad Donde Tenés que estar Las 24 horas Alerta Para poder Sobrevivir ¿No? Es que Es una sociedad En donde No hay Posibilidad De perder el tiempo No quieren Ni dejarle A los chicos En la escuela primaria Que aprendan La letra cursiva Porque se pierde tiempo ¿Vos imaginás? Yo no puedo pensar Que a mí A los 6 años La maestra Me decía Usted No puede perder El tiempo ¿No? Hay un momento De un disciplinamiento Social Tan fuerte Que tiene que ver Con rendir Entonces Para rendir Te tenés que tomar Una pastilla Un psicofármaco Todo aquello Que Que no te impida Seguir en la línea De montaje En términos muy generales Y todo esto Tiene que ver Con la derechización No preguntar No tomarte tiempo No reflexionar No tomarte tiempo Para el pensamiento Todo eso Tiene que ver Con la derechización Profesor Carlos Márquez ¿Cómo anda A todo esto? ¿Cómo te vas? Siempre a ir discutiendo Y hablando Y conversando A nosotros Sí, pero nos entendemos Nos entendemos Sí, obviamente Claro O sea, sabemos Que de fondo Ya sabemos Eso ya lo sabemos No, sabemos Lo que hay del otro lado De la raya Así que nunca la pasamos Lo cual es interesante Sí, del otro lado Están los batracios Nos comerían Digo Así que hay que llegar Hasta el borde Aunque estamos en una época De garrochazo fuerte Por todos lados Yo tengo Yo lo escucho Y lo sumo En cada programa nuestro Tenemos un intelectual Y lo pongo en ese lugar Pero no por una cuestión De presunciones O de vanidad Sino Porque ustedes deben de pensar Sí, tienen ese defecto De fábrica Les gusta pensar Claro Solo que A mí lo que me está preocupando De lo que veo Y es una pregunta Le voy a hacer dos preguntas Para que se tome El tiempo completito Para eso Una La incapacidad Para frente a la derecha De estar otra cosa Que a la defensiva No hay una propuesta Superadora de la derecha En lo discursivo En este momento Estoy convencido de eso Lo acaban de marcar La elección de la PASO A dos años A dos años De haber dejado al país Prendido fuego De norte a sur La segunda Un tema Que leí en algunos reportajes O sea En alguna de las charlas Que estuvo dando Al sur de la pandemia Durante este año y pico Por las redes El mundo El mundo de las redes Justamente virtuales Que bueno Hoy nos caemos Con la grata noticia De que no han reputeado Los jóvenes liberales De la Argentina Por decir que Mi ley es neonazi Cosa con la que coincidimos Con esas dos cuestiones Lo dejo que se explaye Bueno En realidad Lo que pasó fue Con el tema del neonazi Fue una cosa Fue una cosa muy hermosa La que pasó En este programa este ¿No? Porque Al comienzo del programa Que me lo dijo Un amigo Héctor Villarino Me dijo Me hizo un comentario Muy lindo Después de eso Con un amigo tuyo también Sí, hermano Claro La vez pasada Pasó lo siguiente Yo estaba en el programa Y apareció Y yo dije Mandé Pero Miller Es neonazi Y me empezaron A atacar Todos ¿Viste? No, no es neonazi Es liberal Te empiezan a tirar Todos los Como si el liberalismo No tendría que ver Con el neonazi Pero bueno Esta es otra discusión ¿No? Es otra discusión Pero Después Aparece en un momento Este Él Hablando Dice Los leones Nos vamos a comer A las ratas Entonces yo dije Qué interesante Esto lo dijo Paretto Cuando toma Una cosa de Maquiavelo Cuando diferencia En la política Zorros y leones Es decir Los leones Son aquellos Que defienden Los valores absolutos Cuando los zorros Entran en decadencia Hasta que después Los leones Entran nuevamente En decadencia Y son los zorros ¿No? Y yo dije Pero es una metáfora De un fascista Como parecido Asesor de Mussolini Entonces Ahí Empezaron a darme La razón Ahí me sé Sí No, no Empezaron a pasar Algunas cuestiones Que decían En el discurso Y Fantino Me decía Si no A mí me preocupa Un poco Entonces Héctor Adornado dijo Aforte al final Le dijeron Al comienzo Lo atacaron Y todos Y después Me ha dado la razón Claro Es un poco ¿Qué es una postura De carácter fascisto Bueno Básicamente Que Digamos Es un poco La lucha Del más apto En el mundo Del mercado Eso se expresa Hoy el fascismo No hace falta Que parezca Un camisa negra Digamos Aunque tiene Un muchacho Tiene una estética Digamos Que por momentos Hace un poquitito De simpatía Sobre esa estética Filonazi ¿No? Además Eso es un poco Sobre todo Por lo sobre todo De cuero negro Bueno Por ejemplo ¿No? Pero en realidad Lo que pasa Que habría que ver Hasta donde resiste La misa en cel De todo esto ¿No? Bueno Pero en primera instancia Aparecen estos elementos Que te estoy marcando Acá Sobre esta cosa De filonazismo Que estábamos hablando ¿No? Bueno Este es un poco Conocer a la otra pregunta Que había No, sí El punto era El punto era Que yo creo Que estamos a la defensiva Y evidentemente Sea una alternativa Superadora Claro, no Vamos a la defensiva Porque es un problema Lo que Lo que Se suscitó El día Claro, estamos A ver Estamos en una En una En una situación Que Digamos El reflejo Del gobierno No fue defender La postura Que traía Sino aparentemente Cambiarla en el camino Lo cual es muy problemático Es decir Si vos Tuviste una política De cuarentena Que yo creo Que era la adecuada Que es una discusión Aparte Y que eso Digamos Es cierto Que la cuarentena Afectó la economía Pero el presidente Dijo que la economía Se iba a afectar Y él prefería Estar parado ahí Pero lo que Sucede ahora Es que de golpe Un poco Yo digo Como esa canción Que dice Vamos a bailar Para cambiar la suerte ¿No? Vamos a bailar En la provincia de Buenos Aires Abriendo los boliches Abrimos la cancha Aparentemente Hay una sensación De que hay que ser Simpático Con la sociedad Y esto me remite A otra cuestión De un autor Que acabo de nombrar Hace un rato Que vio en Churcan De la sociedad paliativa Es decir La sociedad paliativa Y la política La política paliativa Lo que hace En vez de decirle A la sociedad Bueno muchachos Estos son los problemas Que tenemos Y vamos a ver Como los resolvemos Se ponen Simpáticos Y en simpáticas ¿No? Como diciendo Esto no tiene Por qué dolerse ¿No? Tomate un lexotaní Lo anda a votar Es una cosa Más o menos parecida En vez de tomar Los problemas Con la densidad La profundidad Y la complejidad Que los problemas tienen Eso quiere uno De un político Pero no hay políticos Así digamos No hay políticos Que le digan Mire tenemos este problema Consideramos que Para salir de esto Hay que ir por este camino Y de ahí elegir El camino Para hacer una situación De la crisis Esa política No la tenemos Y es un problema Si claramente Es un problema La otra cosa Que le había puesto Ahí en la mecha De temas Era la cuestión De las redes Yo leí algo El otro día En un reportaje Suyo de hace tiempo No tanto tiempo Sobre las redes Y hasta que La forma en que Se han apropiado De la vida De las personas Que hasta en el momento Que deciden salir Usan una aplicación Para conocer a alguien ¿No? ¿Qué está pasando por ahí? ¿Qué hay que ver? En realidad El problema Es que Estas redes A ver Hay un Un gran Un gran descubrimiento En el capitalismo Contemporáneo Que era Neutralizar la diferencia Entre el espacio lúdico Y el espacio de trabajo Gracias al desarrollo Tecnológico Está siempre Adentro del trabajo De alguna manera No podés separar El momento del juego El momento del placer Con el momento del trabajo Es lo que se dice Una suerte de hedonismo De control Es decir En el momento Que estás satisfaciéndote En la red Actúa una suerte De panóptico digital Esto es Que todos tenemos En la mano Algo que Podemos controlar Y a su vez Somos controlados Por otro aparatito Es un poco Lo que pasó Muy interesante Esto de pensarlo La vez pasada Yo hice una reflexión Sobre esto Que Lo que pasó Con este chico Que filmó A la maestra Cuando Lo estaba censurando Digamos Es muy interesante ¿No? Porque uno puede decir Desde un punto de vista Uno puede decir Bueno En realidad Que macana Que en la escuela Un pibe Tenga un celular Para controlar Claro Pero es una sociedad De esta Que no es la misma Sociedad En la que yo hice La primaria Que es una sociedad Disciplinaria Donde no cabía La posibilidad De controlar Al maestro Con lo cual Se naturalizaba Porte En penitencia En el recreo Mirando el pizarrón Digamos O sea No O sea La maestra De aporte Usted se quedaba En el recreo Mirando el pizarrón De aporte Se la bancaba Y miraba el pizarrón Que lindo recuerdo Claro Y en esa época Tengo una sociedad Disciplinaria Donde había un panóptico Acá en la calle La Cera Coronel Díaz ¿No? La cárcel de la Cera Había un panóptico Real Hoy tenemos panóptico Digital Mejor o peor Mi amigo Soy sociólogo Y no puedo ser Oficialista del tiempo Digamos ¿No? No puedo decir Lo que podemos tener Es una actitud Contemporánea Como dice Agamben De una actitud Contemporánea Es decir Estar siendo Una situación Crítica Entre el presidente Que te tocó Está bien Forte Yo tengo un último tema Y supongo que el último Lo va a usar Diego Hoy nosotros Abrimos esta cuestión Hablando No tanto Desde el hecho De la noticia De la situación Del expresidente Por haber Aparentemente Ordenado espiar A los familiares Del era San Juan Sino que a mí A mí lo que me preocupa Y frente a eso Fue la reacción De los parciales De un lado Planteando que es una cuestión Que está vinculada A las elecciones Oportunistas y demás Y todo me lleva A la conclusión De que a nadie le importa La verdad de los hechos Es un tema Bueno A ver si me dedico Unos minutos con eso La verdad de los hechos Bueno En realidad Está absolutamente Relacionado Con la problemática De la sociedad paliativa La sociedad paliativa Es una sociedad Agorafóbica O sea Es una sociedad Algofóbica Una sociedad Que no quiere Que le duela nada Entonces No quiere Que le duela nada Entonces Hay que tomar La pastilla O a ir Una terapia breve Para volver A la cadena De montaje La imposibilidad De pensamiento Es la misma Relación Con la imposibilidad De sufrimiento Si no hay Padecimiento No hay placer Tampoco No puede ser Feliz una persona Todo el día No puede ser feliz Una persona Toda la vida La felicidad Y la infelicidad La tristeza El dolor La alegría Son Opuestos Pero necesarios Para la vida Y el pensamiento Tiene mucho que ver Con eso La censura Al pensamiento Como hecho Implica la idea De que no pienses Porque te va a doler Y si te tiene que doler Te tiene que doler Porque así Conocés De qué se trata El mundo Totalmente Estamos Estamos en una situación Como de anestesia Por momentos Ese es el punto Sí, muy interesante La verdad Ahora, Miguel Ángel Volviendo al tema De la pobreza Que se generan Con las políticas Neoliberales O de derecha Que por lo general Además También son Autoritarias En esto De que a ellos Les molestan Los pobres Y a nosotros Nos molesta La pobreza ¿No? Claro ¿Por qué será Que siempre Odian Las minorías? Es muy interesante Lo que decís ¿No? En realidad El gran El gran triunfo Del capitalismo En términos Ideológicos Es Hacerte defender Los intereses De una clase A la que nunca Vas a pertenecer ¿No? Y esto tiene que ver Directamente Con el concepto De hegemonía Gramsciano ¿No? La idea De que Los intereses Generales Esto ya estaba En Marx Pero que lo desarrolla Fuerte Gramsci Los intereses Generales No son generales Son de una clase Particular Que se viven Como general Entonces Para Llevar a cabo Un proceso De transformación Fuerte Hay que meterse También en este punto Y es complejo Es difícil Pero bueno Hay que pensarlo Y hay que discutirlo Y hay que hablarlo Por eso El trabajo Que hacen ustedes Y muchas radios Que me llaman Tiene mucho que ver Con este problema ¿No? Sacar La cosa Del lugar Del sentido común De la naturalización De las cosas ¿No? Digamos Hay que Tratar de explicar Que 40% De pobres Es una catástrofe Desde todo punto de vista Y que a su vez También Es interesante Porque Hay un desplazamiento De la economía Hacia ciertos sectores Que están ganando mucho Todo lo que tiene que ver Con Los sistemas informáticos Todo lo que tiene que ver Con la industria farmacéutica Todo lo que tiene que ver Con el mercado libre Todo lo que tiene que ver Con los bancos Eso anda bien ¿No? Es como Como que se está Separando Una cosa De la sociedad Los empleados Del mercado libre Arreglaron un sueldo mínimo De 110 mil pesos Una cosa así O sea que Hay lugares Que están desplazando A otros Y que dan cuenta De una sociedad Con un formato distinto Muy excluyente Muy excluyente Porque cada vez Necesitas Es decir La fuerza de trabajo Que necesitas Para todo el funcionamiento De los sistemas Es digamos El manejo De tecnología De punta Idiomas Bueno uno lo sabe Porque tiene hijos jóvenes ¿No? Las exigencias Del mercado laboral Hoy Totalmente Miguel Ángel La verdad que Daría para muchísimo Y tendríamos Ya nos da ganas De repetir Pero le agradecemos Muchísimo La presencia Y la claridad Sí Bueno Yo les agradezco mucho Porque yo siempre Cierro más o menos Igual Estas cosas ¿No? Yo Como Siempre digo Lo de Hossbaum ¿No? Los que somos Intelectores de izquierda Llevamos adelante El proyecto De la ilustración ¿Cuál es el proyecto De la ilustración? Aquellos y aquellas Que hemos tenido La fortuna De haber podido estudiar Aprender Comprender Con ese saber Ciclopérico Que están enseñando Con todas Las ventajas Y desventajas Que este pensamiento Tiene Poder transmitirlo Para en definitiva Mejorar la calidad De vida De las personas Este es el punto Y uno Hará lo que Lo que pueda ¿No? Muy bien Gracias Miguel En la semana hablamos ¿Ok? Muchas gracias a ustedes Que termine bien El fin de semana Muy amable Por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!